Ya se viene Mario Alagua y Sergio Llanos en Pizza Records ¡Ese zapateito! ¡Así me gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ajinata, ajinata, oita ¡Exabultita! Zapateando, zapateando, zapateando ¡Izpa yo callanta, que imate seque! ¡Izpa yo callanta, que imate seque! Capuño, paso uso, jaja y carca como teca Capuño, paso uso, jaja y carca como teca ¡Ahora sí! Caita chupa sarkla, carbón cargasme ¿Uno más? Caita chupa sarkla, carbón cargasme Jarka jackist, jojo y nylon media astrillo ¿Qué dice? Jarka, Jack, Eastman, Jojo y Nylon, Mediasne ¡Ahora sí! ¡Y la vueltina! ¡Pizza Zancor! ¡Muy bien! Con los traicioneros no me dan las ganas Con los traicioneros no me dan las ganas Con los solteritos jajají, así me da gana Con los solteritos jajají, así me da gana Si eres soltera, marcharás conmigo ¿Qué dice? Si eres soltera, marcharás conmigo ¿Y las solteras? Si eres casada, Jojo y Maribolito ¿Cómo? Si eres casada, Jojo y Maribolito ¡Muy bien! ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso?